Y esto es lo que hace también que me parece que es una responsabilidad también de Juntos para el Cambio para Adelante en tomar una decisión política de eliminar también este tipo de organismos como la Exide o IAFI y tener una agencia que verdaderamente se ocupe del terrorismo internacional, el crimen organizado y terminar si se quiere con esto que veíamos de Agustín Rossi pero que de alguna manera con Milán y con la Cámpora y con los distintos interventores que tuvo están dejando un ejército complicado para lo que es si se quiere la seguridad interior y democrática y también en el marco de una situación cada vez más compleja desde el punto de vista internacional. Hoy Rossi hizo esta declaración que parece en broma pero es en serio. Ahora, después está todo el tema este de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple, le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban allí... Ah, ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban allí... Son los que venían... Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina y sale a manejarlo de... Cualquiera, no sé. Totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo adelante. Fíjese... ¿Pero esto es información o es una...? No, no, esta es una deducción. Una deducción suya. Es muy probable. Es muy probable. Fíjese que lo que sucede en Córdoba, que cuando llega el avión a Córdoba, se convierte casi en una atracción. Porque es un avión de gran porte que no se ve habitualmente menos en el interior del país. Mire, Alfredo, es irritante, irresponsable y peligroso, ¿no? Irresponsable y peligroso como también lo es la política exterior de este gobierno. Y ustedes lo decían al principio, ¿no? Cómo nos están llevando y han consolidado una alianza con regímenes dictatoriales en la región, pero a su vez también que se respaldan con regímenes autoritarios y dictaduras, como el caso de Rusia, Irán, Turquía. Y es donde se sienten cómodos, ¿no? Claro. Entonces, este señor acaba de asumir al frente de la AFI y no puede omitir y mirar para otro lado. Y es por eso que nosotros estamos exigiendo en el Congreso la presencia y la interpelación del canciller, del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, del ministro del Interior, del responsable de la AFI, para que vengan a brindar la mayor información posible. ¿Por qué, Alfredo? Porque hay una historia oscura de omertad y de impunidad con respecto a esto. ¿El canciller qué espera para citar con carácter de urgente a la pseudo embajadora Lugo? Claro. ¿A la cancillería? Tienes razón. ¿El canciller qué espera para llamar a consulta a los dos embajadores argentinos tanto Laborde como Pepo en Venezuela y Paraguay para que de alguna manera traten de brindar información? Claro. Recordemos también, y yo lo quiero traer a colación, ¿no? La hipótesis que en su momento Elisa Carrió planteó con el fiscal Nisman de los agentes de inteligencia iraníes que habían estado en la Argentina y después se habían cruzado al Uruguay. Y esto es lo que hace también que me parece que es una responsabilidad también de Juntos para el Cambio para Adelante en tomar una decisión política de eliminar también este tipo de organismos como la Exide o IAFI y tener una agencia que verdaderamente se ocupe del terrorismo internacional, el crimen organizado y terminar, si se quiere, con esto que veíamos de Agustín Rossi, pero que de alguna manera con Milani, con la Cámpora y con los distintos interventores que tuvo están dejando un ejército complicado para lo que es, si se quiere, en la seguridad interior y democrática y también en el marco de una situación cada vez más compleja desde el punto de vista internacional.